La inflación subió 0,8% en septiembre y acumuló un alza de 3% en el tercer trimestre. Esto según cifras del BCB. Permanece interrumpido el paso de vehículos pesados sobre el puente de Maniral, luego que colapsara la estructura de conexión con la base de la carretera en Huarico. Sin agua quedaron más de 30.000 habitantes del municipio Simón Rodríguez en el estado de Anzuate y luego que dos amuros provocaron el choque de las guayas de alta tensión en el sector Fe y Alegría. Esto afectó la bomba del pozo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el embajador de la República Libanesa en Venezuela para ratificar su apoyo tras los ataques recibidos por Israel. Tres cuerpos han sido hallados en menos de 10 días en las riberas del Neverí en Barcelona, aunque se trata de hechos aislados, según las investigaciones. En internacionales, en El Salvador, diputados de la Asamblea Nacional extendieron por 30 días más el régimen de excepción como parte de una estrategia para disminuir los homicidios en el país. En Tailandia, cientos de animales, entre ellos 125 elefantes, se han visto afectados por las inundaciones registradas al noroeste del país. En Ecuador, las fuertes lluvias en Quito provocaron inundaciones en varios barrios, principalmente en el sur de la ciudad. En los deportes, el manager venezolano de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, logró avanzar a la serie divisional y usted lo disfrutó por la pantalla de Televena. El astro Lionel Messi deslumbró para darle un título al Inter de Miami. Revisamos ahora un adelanto de la información de Arte y Espectáculos en lo actual con Maite García. Gracias, Claudia. Hoy en lo actual les hablaremos sobre la cantante colombiana Gracie y el puertorriqueño, muy querido también por los venezolanos Jay Wheeler, quienes estrenaron un nuevo tema en colaboración, así que ustedes no se lo pueden perder. Claudia. Gracias, Maite. Detalles de estas y de otras informaciones en solo minutos en la emisión meridiana del noticiero. Recuerden que pueden sintonizar en vivo nuestra emisión no solo por señal abierta, sino también por nuestra página web www.televen.com y por nuestra cuenta en Instagram, arroba y guión bajo noticieroteleven. Por lo pronto, siguen en sintonía de Televen, tu canal. Gracias, Maite.